¡Suscríbete al canal! Pero es complicado, si queremos lograr algo grande, estos partidos hay que sacarlo adelante. ¿Se iban conformes con el empate? Sí, sí, de última no íbamos conformes, una cancha grande, ellos saben jugar bien, pero bueno, vinimos a buscar los tres puntos y no se nos dio. No estamos conformes porque perdimos, pero igual hay que mejorar mucho, no se jugó bien, creo que podemos ganar mucho más y bueno, creo que el empate era justo para los dos, pero bueno, a este era así el que hace, el más gole gana. ¡Gracias!